Trabajadores de la empresa Duplets, quienes se encontraban laborando en una construcción ubicada en el sector comercial, hoy hacen un llamado para reclamar sus derechos como trabajadores y exigen sus pagos que hasta el momento se les adeudan. Manifiestan que han dialogado con el ingeniero a cargo de esta obra, quien no les dio respuesta y tampoco manifestó estar al día con sus salarios. Prácticamente ya compañeros viejos llevan más de un mes esperando pago y hasta el momento no nos han solucionado nada. El tiempo nos dicen que para tal fecha, que para tal día y así nos llevan. Hasta el día de hoy no han solucionado nada. Y lo otro es que hay compañeros que se han enfermado y tampoco tienen servicio médico. No hay firmado y tampoco el día que inicia tampoco hay contrato firmado. Nunca nos llegaron a firmar un contrato. Pues en el caso mío nunca me ofrecí, ni sé dónde queda la oficina. Debido a esta problemática, estos hombres renunciaron a su trabajo, en el que tampoco contaban con contrato y seguridad social. Lo que buscan estos dos trabajadores es ser escuchados y que su salario sea cancelado en efectivo y no por bonos. Que ya no hay tanta vaciladera porque si uno trabaja porque necesita y ya hay compañeros viejos y hasta el momento nada, nada de plata. Que para tal día, tal día y siempre nos salen con lo mismo. Se intentó hablar con el ingeniero a cargo de la obra, en lo que fue imposible conversar y conocer la versión y la solución de esta parte.